¡Suscríbete al canal! A la cosa como es, aquí estamos viendo, cortesía de Noticias SIN, la rueda de prensa del Ministerio de Salud Pública correspondiente a este miércoles 23 de febrero de 2023 relacionado al tema de COVID-19. Y en el día de ayer recordamos que la vicepresidenta de la República y presidente del Gabinete de Salud dijo que se van a dar a conocer los detalles de cuáles vacunas son las que tenemos vencidas en República Dominicana. Y la cantidad que tenemos disponible a este momento, así como las farmacéuticas a las que pertenecen cada una de ellas. En el día de hoy la rueda de prensa está en vivo, entonces nosotros aquí ya tenemos algunos detalles de cuáles efectivamente son las vacunas que tenemos vencidas en nuestro país y la disponibilidad que tenemos en este momento de cada una de ellas. Gracias a ustedes que nos siguen a través de Teleradio América, canal 45 o 12, dependiendo la señal de su cable. También usted que está con nosotros a través del canal de YouTube de Edith Febles en la cosa como es. Gracias a ustedes por sintonizarnos, recordamos también señores que pueden seguir a Edith Febles a través de sus canales de Instagram, Twitter, ya mencionamos a YouTube que tenemos la métrica para alcanzar a los 100 mil seguidores que ya creo que estamos, nos falta un poquitito para alcanzarlos. Voy a revisar los datos en un momentico y les voy a decir cuánto nos faltan. Ayer faltaba muy poquito, no lo puedo ver desde aquí porque ustedes saben que los lentes están un poquito complicados, pero ya casi llegamos a los 100 mil seguidores. Y como les mencionaba hace un momento, gracias también por acompañarme a través de mis redes, arroba oglebetiza en Instagram y en Twitter. Nos faltan 200 para completar los 100 mil seguidores en la plataforma de YouTube de Edith Febles. Así que completar 200 de hoy a mañana creo que no es mucha cosa. Compartamos la transmisión y estamos aquí en la cosa como es. Como ya les presentaba previamente, estamos viendo la rueda de prensa del Ministerio de Salud Pública referente a las vacunas que tenemos disponibles en República Dominicana. La información que tenemos que llegó a través de Edith Febles. Ustedes saben que Edith siempre, desde que empezó la pandemia, yo le he denominado a ella la embajadora del tema de COVID-19 en este país porque conoce los detalles de las vacunas, de la hospitalización, de lo que pasa a nivel interno con relación al COVID-19. Y precisamente esos datos queremos compartirles con ustedes en el día de hoy. República Dominicana ha tenido, ha llegado a la fecha unos 26 millones 920 mil dosis de vacuna. Es lo que hemos recibido hasta este momento de las diferentes farmacéuticas que ya hemos contratado. De esas 26 millones de vacunas se han aplicado unos 15 millones de vacunas. Y en el día ya hemos visto en esta semana que el ministro decía referencia que hay un lote de vacunas que vence este 30 de marzo. Estaríamos hablando que el lote de vacunas que estaría venciendo el 30 de marzo corresponde a la farmacéutica AstraZeneca. AstraZeneca, ustedes saben que es de una de las que hemos recibido muy pocas vacunas realmente en República Dominicana referente a ella. Hasta el momento nosotros habíamos recibido 88 mil 560 vacunas provenientes de la farmacéutica AstraZeneca. Y es lo que nos queda disponible en estos momentos, en lo que tenemos en inventario. Pero habíamos recibido un número mayor de AstraZeneca. Y de ese número que hemos recibido de AstraZeneca, ahora están a vencerse en este mes, en este mes de marzo, que es lo que tenemos establecido, 354 mil 150 dosis de vacuna AstraZeneca, que son las que son inutilizables por fecha de vencimiento del laboratorio. Es decir, que estas serían las que ahora mismo, de acuerdo a la información que nos han suministrado, a través de órganos ya que nosotros sabemos que son de confianza y que son fidedignos, y que como siempre la cosa como es, y Edith Febles le ha dado la información correspondiente a cada uno de ustedes referente a este tema. Tenemos 354 mil 150 dosis de vacunas AstraZeneca que son inutilizables por fecha de vencimiento. Las demás vacunas, tenemos que en el caso de la Sinovac y de Pfizer, tienen una fecha de vencimiento un poco más extendida. Y estaríamos hablando que estarían venciendo entre febrero y marzo, pero del 2023. Es la información que hasta este momento se está manejando. Sin embargo, un dato importante es que la cantidad de vacunas inutilizadas a nivel mundial, de acuerdo a las informaciones que nos han pasado, son también muy mínimas con relación al porcentaje que uno tiene en utilidad en los diferentes países. Es decir, que se han desperdiciado como entre 1.4% de las vacunas que usualmente han contratado los países. Esa es la métrica que se tiene. Entonces, República Dominicana, hemos recibido 26 millones, casi 27 millones de vacunas de las 35 millones que contratamos. Porque inicialmente, a través de los contratos que suscribió el Estado Dominicano con las diferentes farmacéuticas, hay un total de 35 millones de dosis de vacunas que fueron las que el Estado Dominicano contrató. De esas 35 millones que se compraron a través de los contratos que aprobó el Congreso de la República, República Dominicana recibió casi 27 mil. Y de esos 27 millones. Y de esos casi 27 millones, actualmente tenemos disponible en inventario, esta es también otra información que le fue suministrada a Edith Febles, tenemos 10 millones 216 mil 579 vacunas en almacén. ¿Y a qué farmacéutica y cuánto pertenece a cada uno? Bueno, aquí se lo decimos. De Sinovac, hay 6 millones 220 mil 86 dosis de vacuna en almacén, ahora mismo disponible. De la Sinovac, de Pfizer tenemos 3 millones 899 mil 586 disponible en almacén. De Sinovac tenemos 88 mil, de AstraZeneca, perdón, de AstraZeneca tenemos 88 mil 560 disponibles actualmente. Y de la Sinovac tenemos 8 millones 347 mil dosis de vacuna, 8 mil 347, perdón, 8 mil 347 dosis de vacuna. Es decir, tenemos 4 tipos de vacunas actualmente en República Dominicana en almacén que suman los 10 millones 226 mil que habían hasta el 31 de enero. O sea, estos datos son al corte del 31 de enero. Si sumamos las vacunas que se han aplicado en estos últimos meses, estaríamos diciendo que en vez de 10 millones tendríamos como unos 9 millones, pero la diferencia en número no es muy significativa porque si usted entra a la página de vacuna TRD va a darse cuenta que no ha sido, no ha variado mucho la cantidad de dosis aplicada en estos últimos meses y sobre todo en estas últimas semanas y sobre todo luego de que se quitó la restricción de presentar la tarjeta de vacunación con obligatoriedad. Los centros de vacunación actualmente están prácticamente vacíos, la gente no está acudiendo pese a que se ha dicho que se mantiene el llamado a que la gente vaya a inocularse de manera voluntaria para permanecer o para seguir fortaleciendo su sistema inmunológico y también ya erradicar completamente del COVID-19 de nuestro territorio. Es decir, que estos datos al 31 de enero, esta era la cifra que teníamos disponible de vacunas y que las dosis inutilizables que tenemos en la actualidad o que estarían inutilizables en laboratorio pertenecen a AstraZeneca y de esas son 354,150 dosis de la farmacéutica que ustedes recuerdan ya todo lo que ha englobado el tema de Sinovac y hemos recibido de Sinovac vacunas tanto de las que contrajo el Estado Dominicano de manera directa como a través del mecanismo COVAX, ustedes recuerdan. Y República Dominicana hace ya un año creo, la cifra, la fecha exacta no la recuerdo, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero ya habíamos donado unas 400,000 dosis de AstraZeneca a Honduras y otros países. Entonces en ese momento preguntábamos si tenía que ver con un aspecto de que la vacuna se estaría venciendo, cuáles eran las condiciones. Siempre el Ministerio de Salud ha establecido que no, que era básicamente por un aspecto de solidaridad. En el caso ahora particular, hace ya unas cuantas semanas se estaba preguntando al Ministerio y al Ministro de Salud Pública si las vacunas estaban próximas a vencer y él decía que tenían una holgura de tiempo que no era próximo. Hasta ahora, aparentemente, AstraZeneca es la vacuna que más próximo a vencer tenemos en República Dominicana. El caso de Pfizer y Sinovac tenemos un tiempo de vida útil que estaría entre febrero y marzo de 2023. Esa es la información que hemos tenido. No sabemos si en el caso de la Sinopharma, ahí sí tendríamos un poco ya que terminar de precisarlo, también estaría dentro de las vacunas que están a vencer. Pero hasta este momento tenemos las de AstraZeneca, son las que están inutilizables por un tema de vencimiento en este particular. Vuelvo y les reitero, la rueda de prensa de salud pública está en curso. Las autoridades en este momento podrían estar dando estos detalles. Probablemente estos números pudiesen, no sé si diferir, pero no creo, porque usualmente hay un corte en ese aspecto. Pero los datos, las cifras que tenemos hasta este momento, dan cuenta que son 354,150 dosis de AstraZeneca, la que no estarían o que estarían en el tema de inutilizables con relación al COVID-19. Algo que estaban destacando durante esta rueda de prensa en la mañana, lo que pude escuchar mientras nos preparábamos para este programa, como era en vivo al mismo tiempo, es que con relación al caso de Omicron, que fue la última variante o es la última variante de COVID-19 que hemos tenido y que se expandió muy rápidamente en República Dominicana y en otras partes del mundo, es que la variante Omicron afectó mucho a los menores de edad. Hay una estadística que le estaba dando Ronald Skewer, con relación a los datos de las personas que fueron afectadas por el Omicron, por esta variante, y hablaba mucho de la población infantil, que hay unos casos de niños, es lo que pude escuchar. No les digo el rango específicamente, porque como estábamos en esto muy rápidamente, él precisó esos detalles, pero sí que la variante Omicron tuvo incidencia en las personas en los rangos de edades inferiores y que se pudo evidenciar en las muestras que se levantaron al respecto. Sin embargo, con relación a la positividad de las últimas cuatro semanas, se mantiene muy baja y si comparamos, y así a la comparación de República Dominicana con otros países del mundo, donde los casos de COVID-19 efectivamente están yendo a la baja, efectivamente van a la baja como en un momento se estaba pronosticando. Recuerdo que muchos especialistas decían que con esta variante de Omicron y comparaban lo que fue la gripe española, que como fue tan agresivo, se comportaba igual que ese proceso que vivimos hace más de 100 años y que determinaría el fin de la pandemia. Aparentemente estaríamos frente a esto, pero hay que esperar cómo siga la evolución. También hace apenas una semana que la República Dominicana quitó la restricción del no uso obligatorio de las mascarillas. Hay que ver si esto puede generar algún repunte de casos en nuestro país, pero esos son datos que se van dando con el tiempo y lo vamos a ir viendo mientras esté el transcurso del día. Pero les reitero la información que tenemos y que fue suministrada a nuestra periodista Edith Febles, que como saben ha manejado bastante bien el tema del COVID-19, y es que en nuestro país las vacunas que tenemos que están a vencer corresponden a la farmacéutica AstraZeneca. Vamos a esperar, les voy a compartir a ustedes si tenemos disponible el VTR de la vicepresidenta. En el día de ayer cuando estaba hablando no la tenemos disponible. Ok, perfecto, porque pusimos, lo sustituimos por el link del Ministerio de Salud Pública, que igual se lo volvemos a compartir y ustedes pueden verlo en vivo en este momento, la rueda de prensa del Ministerio de Salud con relación a casos de COVID-19 y el tema de las vacunas próximo a vencer y las que tenemos disponible en este país. Estaríamos hablando de unos 9 millones de vacunas que es lo que tendríamos en almacén, porque al 31 de enero de este año la vacuna disponible en almacén eran 10 millones 216 mil 579, de las cuales más de 6 millones, 6 millones 220 mil 86 correspondían a Sinovac, 3 millones 899 mil 586 a la farmacéutica Pfizer de AstraZeneca tenemos 88 mil 560 y de la Sinopharma 8 mil 347, entonces hay que ver si estas 88 mil que teníamos también de AstraZeneca ya estarían inutilizables para esta fecha de hoy, porque entonces teníamos más de 354 mil 150 dosis de la AstraZeneca que ya no es utilizable, es decir, que no es apta para aplicarse a la población. Nosotros vamos de una vez a la pausa, regresamos a un siguiente bloque, porque tenemos más informaciones que compartir con cada uno de ustedes. Aquí en la cosa como es, podemos dejarle que puedan ver también un paneo de la rueda de prensa del Ministerio de Salud Pública, para que entonces ustedes ahí se forjen y puedan escuchar, porque está en vivo, la rueda de prensa está en estos momentos, no puedo decirle que está pasando, porque como ustedes ven estamos aquí con ustedes, pero les vamos a compartir en un momentito lo que está diciendo el Ministerio de Salud Pública en la rueda de prensa. ¿Lo tenemos disponible? Pues ahí se los dejamos y regresamos de una vez en la cosa como es. Se ha dicho que se ha hecho contacto con algunos países para donarla de ser de... Las puertas están abiertas en ese sentido. Si ningún país la quiere, como están próximos vencer, ¿qué va a pasar con estas vacunas? Se ha repetido, ¿perdó? Se ha repetido, ya lo dijo. Vamos a ver... Solamente... 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 Gracias.